Hola que tal, soy Francisco Néñez y sean bienvenidos a otro nuevo video tutorial. En este tutorial vamos a aprender a cómo podemos crear un virtual host en nuestro Windows 10, que es un virtual host. Aquí tengo lo que sería un servicio llamado un servidor Apache MySQL instalado previamente, lo estoy instalando mediante un package, un complemento que instala todos los servicios ya en conjunto mediante una interfaz gráfica para que sea de forma más amigable. ¿Cuál es este package? Es el que estamos viendo en pantalla, obviamente el Jam Control Panel, en su versión 3.2.2. Dependiendo obviamente de su servidor, ustedes pueden tener en Windows, en Windows 10 pueden tener instalado por ejemplo Apache MySQL, no con Jam, sino con One, con LAM, mediante Internet Information Service o directamente descargando los paquetes de Apache MySQL e instalarlo de manera nativa en su ordenador. Esto ya es variante, pero este tutorial va a servir sin importar qué tipo de metodología haya utilizado para instalar Apache y MySQL. Principalmente Apache, ya que MySQL no depende para crear el virtual host, ya que lo que usamos realmente para crear el virtual host es Apache, pero bueno, es bueno mencionarlo para tenerlo en cuenta antes de comenzar con el video. Primero, para los que no tengan la menor idea que es un virtual host, no se preocupen, ahora se lo explicamos. Cuando tú instalas un servidor Apache MySQL, lo haces obviamente para instalar tus scripts, probar tu página web o empezar a programar, ¿ok? Pero, tú siempre tienes que acceder mediante la dirección IP 127.0.0.1, ¿ok? No en todos los casos es así, porque en la mayoría de los casos Windows 10 ya viene preparada una palabra reservada para esta ruta, es decir, cuando tú pones 127.0.0.1, viene reservada una ruta. ¿Cuál es esa ruta? ¿Cuál es esa palabra reservada? Mejor dicho, es localhost, que redirecciona justamente al mismo directorio, ¿bien? Pero, en dado caso, nosotros vamos a querer no querer, bueno, mejor dicho, vamos a querer que no usar esta palabra. Vamos a querer utilizar otra palabra, una palabra personalizada por nosotros. ¿Cuál puede ser esta palabra? La que nosotros elijamos. Por ejemplo, puede hacer codes, y quiero que cuando yo ponga codes, me redireccione ahí. Pero no me voy a redireccionar a nada, vea que me marca un error. ¿Esto por qué? Porque obviamente esta palabra no está declarada como un virtual host. O sea, ¿cómo puedo hacer yo que esto se declare como un virtual host en nuestro Windows 10? Bueno, es tan simple como dirigirlo a nuestro, obviamente, disco local C. En este caso, vamos a buscar la carpeta Windows. Y dentro de Windows, vamos a buscar la carpeta System32. No se preocupen, no vamos a hacer nada raro. Simplemente vamos a modificar el archivo host que ya viene en Windows. Y vamos a decirle que la palabra reservada localhost, vamos a reemplazar, mejor dicho, la palabra reservada localhost por, en este caso, la palabra reservada codes para que directamente haga el rediccionamiento a este directorio, ¿ok? Para los que tengan alguna preocupación. ¿Dónde vamos a buscar? Vamos a buscar una carpeta llamada Drive. Dentro de esa carpeta Drive, vamos a buscar la carpeta, o mejor dicho, se va a situar el directorio ETC. Y dentro del directorio ETC, vamos a ver que hay varios ficheros. En particular, nos interesa solamente el archivo host, ¿ok? Si nosotros damos segundo clic, abrir con, y directamente le hicimos que lo abra con el bloque nota, vamos a poder modificar este archivo. Es decir, mejor dicho, modificar entre comillas, porque en realidad no vamos a poder modificarlo. Ahora lo van a ver. Estos son, en realidad ustedes no tendrían esto que está viendo aquí en pantalla, solamente lo tendrían que estar viendo así como lo están viendo ahora. Su archivo host tendría que estar justamente así. En Windows 10 por defecto viene así. Si no han instalado ningún tipo de complemento extra. En mi caso yo he instalado varios servidores como Laragon, etcétera, y me ha creado diferente tipo de virtual host, ¿ok? Pero esto no lo deberían tener. Pero no pasa nada. Nosotros, para no perderlo, vamos a hacer un comentario en nuestro archivo host. ¿Cómo se hace un comentario? Pues se hace simplemente con el asterisco y seguido de, bueno, obviamente comentario, la palabra reservada que queremos que sea como un comentario. Bueno, en mi comentario voy a poner nuevo, nuevo, bueno, disculpen que está este teclado, nuevo virtual host. Vamos a poner nuevo virtual host y debajo de él vamos a escribir las direcciones IP, ¿ok? Vamos a decir, ¿qué direcciones IP? Mejor dicho, vamos a poner la dirección IP local de nuestro ordenador. ¿Cuál es la dirección IP local de nuestro ordenador? Bueno, obviamente creo que la mayoría ya lo sabe y se habrá dado cuenta, la dirección IP local de nuestro ordenador es 127.0.0.1, ¿ok? Si no lo sabías, ahora ya lo sabes. Bien, así que bueno, nosotros vamos a decirle simplemente que quiero que 127.0.0.1 sea igual al qué? A la palabra reservada, es decir, a la palabra reservada que nosotros le hayamos dado. Por ejemplo, la palabra reservada actualmente es localhost, pero yo quiero que haya otra palabra reservada porque en realidad no vamos a deshabilitar localhost, sino que vamos a decirle que también hay otra palabra reservada para acceder a la misma ruta, ¿ok? A la ruta que estamos viendo en pantalla. ¿Y cuál va a ser esa palabra? Simplemente la que dijimos en el principio que va a ser codes. ¿Bien? Si nosotros le damos en guardar, vamos a tener un problemita, vamos a darle en guardar, vean que no lo va a guardar, sino que le va a decir que va a crear otro fichero dentro de la carpeta 632 drive etc. Y eso está mal porque no lo tiene que hacer en teoría. ¿Y esto por qué lo hace? Obviamente porque detecta que no tenemos los privilegios como administrador. Es muy importante, es genial que lo detecte que no tenemos privilegios de administrador, ya que así cualquier persona no va a poder, que es un usuario normal que tengamos una PC compartida, no va a poder hacer estas modificaciones, ¿ok? Ahora, ¿cómo nosotros hacemos para hacer estas modificaciones? Es tan simple como ingresar aquí a nuestro Windows y poner block de nota, segundo clic, ejecutar como administrador. Ahora lo único que tenemos que hacer es tan pero tan simple que simplemente vamos a directamente dirigirlo aquí a la ruta, en este caso recuerden que es discolocal C, Windows, System32, la carpeta drive etc. Damos clic aquí y lo dice que no hay ningún fichero. ¿Esto por qué? Porque he estado buscando fichero con extensión .txt. Por lo tanto, nosotros tenemos que decir que busque todos los archivos existentes. Por lo tanto, ahora lo va a aparecer esto que estamos viendo en pantalla. Damos clic en el archivo host y ahí lo tenemos abierto. Ahora, si nosotros copiamos, es decir, pegamos lo que habíamos copiado en el anterior archivo que hemos abierto sin privilegio previamente y damos aquí en guardar, ahora sí se guarda. Ahora, si nosotros le dirigimos a nuestro localhost y ponemos la palabra reservada a codex, lo tendría que reaccionar efectivamente a nuestro index of. De esta manera hemos creado un virtualhost. También, obviamente, es muy importante que podemos poner, por ejemplo, aquí, codex.visión.dominio ficticio. Esto también no es que solamente tengas una palabra secas. Pueden ponerle .dominio que quieren inventar, por ejemplo, .curso, por ejemplo. Damos aquí en guardar, ya que esto siempre se va a ejecutar de manera local. Muy importante. Esto no es un dominio, sino que es un virtualhost. Es un dominio, bueno, es un, mejor dicho, un atajo local. No se podría considerar ni un dominio local. Pero si quieren verlo también así, pues tampoco habría ningún problema. Pero, por ende, yo le diré que esto es un atajo. Esto es una palabra reservada para nuestro Windows para que directamente lo reaccione a este directorio. Muy importante. Esto no es un dominio. No lo va a direccionar de manera externa, etc. Muy importante entenderlo. Ahora, si ponemos codex.curso, veamos que va a funcionar de igual manera. Esto fue todo por este video tutorial. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.